Y comenzamos a ver qué podemos negociar y comenzamos a pensar que todo puede ser más fácil y nos salimos de lo que nos habían enseñado. Precisamente por eso me metí a estudiar con niños, porque yo creo que no tienen que ser acciones correctivas sino preventivas. Que se supone que nuestro sistema educativo está orientado al desarrollo de competencias para la vida y las competencias para la vida incluyen el aprender a aprender. Y el aprender a aprender significa que nuestros niños y nuestros jóvenes deben de desarrollar las habilidades suficientes porque el mundo ya es tan veloz, la información ya cambia tan rápido, que todo lo que te enseñan ahorita hasta la primaria, cuando tú vayas a la universidad o cuando tú vayas ya a tu maestría, ya por supuesto que va a quedar obsoleto por toda la evolución de lo que significa. Entonces, si nuestros maestros y nuestros jóvenes desarrollan el aprender a aprender, cualquier tema que les interese en un futuro tienen las habilidades de la comprensión lectora, la lógica matemática, la escritura fiel al pensamiento y la expresión oral disciplinada, nuestros niños van a salir adelante con cualquier tema. Porque entonces tú vas a aprender sobre la ética, tú vas a aprender sobre los valores, tú vas a aprender a distinguir el bien y el mal. O sea, queremos una sociedad de tontos y queremos una sociedad inactiva. Cuando pensamos en los demás, nos volvemos mucho más activos para ayudar a nuestra comunidad y de esa manera vamos a irnos involucrando mucho más en la participación política. Informémonos, formémonos y actuemos. No se vale solamente que nos quedemos en la queja. No se vale.